Música Allí, ¿dónde está la gente que vino a ti? ¿Dónde está mi gente que va a gozar? Es que bienvenido a ese pestín Y aquí están los retos para cantar Mi gente Aquí tengo el emocionito del sabor Con ese dejo sentimental Es mi música vallenata Mi gente Digo que mi acordeón Me gasta de folclor Y muestra internacional De caneta de esta raza Que yo le traje mi grupo vallenato Pa' divertirlo con todo el corazón Pa' que disfruten y baile con buen rato Y se emocione con mi tanto y mi acordeón Pa' que disfruten y baile con buen rato Y se emocione con mi tanto y mi acordeón Cantemos todo que la vida es pa' gozala También es corta y hay que disfrutarla Los malos ratos Más a los de vacaciones Y a la alegría Echa a los baratos Echa a los baratos La silla la silla la silla Yo quiero que hagamos algo para despedir al macho como se merece Y yo sé, y yo sé, yo creo que hagamos algo bien chévere para despedir al macho como se merece. Yo quiero que todos los presentes me levanten la silla arriba, los poncho arriba, porque se lo merecen. ¿Dónde están los, dónde están los benditos? La silla, la silla, la silla, la silla, arriba, 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 arriba. ¡Venezolana, en Papahumbo! ¡Venezolana, en Papahumbo! ¡En todo terreno! ¡Venezolana, en Papahumbo! 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 ¡Venezolana, en ¡Arapa de Reni! ¡Arandeja! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí!